... ...Farruquito lleva a las tablas de la Catedral del Cante... ...la esencia del baile flamenco... ...una vuelta al origen, a las raíces de este arte... ...en un espectáculo llamado Improvisao. Flamenco en estado puro es lo que ha llevado también a la unión... ...Rancapino Chico, el cantaor se estrenaba... ...en el antiguo mercado público de la localidad... ...por eso se dejó la piel sobre el escenario. Tarantos, malagueñas, fandangos y bulerías... ...para poner en pie al público de la cuarta gala... ...de la edición número 56... ...del Festival Internacional del Cante de las Minas... ...esta noche regresa allí José Mercé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!